Es una semana también importante porque es el Clásico, tú has pasado por Alianza. ¿Cómo se vive, cuéntale a la gente de Igual Perú, cómo se vive una semana tan importante como el Clásico? En sí es un partido de tres puntos, pero uno que ha sido formado en un club grande y la rivalidad está desde chiquito. Es un partido distinto que todo jugador quiere estar, por lo que se vive durante. Cuando estás dentro de la cancha, un estadio, me imagino, súper lleno, que las indicaciones ni se van a escuchar, me imagino. Creo que es un partido hermoso, lindo para lo que le toque jugar ahí. Y creo que hoy por hoy, por lo que estamos viendo, la U llega mejor en temas de resultados, anímicos. Sí, por el tema de resultados, que están ahí, pero Clásico es Clásico y uno nunca sabe. Y yo espero y siento que Alianza puede ganar. Se siente desde el inicio de la semana, ¿no? Es distinto, se percibe, es inevitable, digamos, no pensar con lo que podría ser el partido, en imaginarlo, en soñarlo. Claro, claro, se vive desde ya. Creo que ayer algunos de tus colegas estaban preguntando a los jugadores de la U, que ya están pensando en el partido. Hasta el mismo técnico creo que le preguntaron. Y sí, claro, tienen toda la razón, ya se vive, después del partido se está viviendo y se está preparando de una manera distinta en cada entreno. Va a ser hermoso para los que vayan y para los que van a verlo en sus casas. Va a ser un partido hermoso de principio a final, de la previa y todo, se va a vivir espectacular, va a ser el Clásico. Gracias. Gracias.